¿Qué tal amigos? Estamos en una cápsula más de Burrito Mood y esta vez nos venimos aquí a la casa de nadie para conocer a los chicos de Tercero Oído de primera mano en un concierto que van a presentar aquí en este recinto cultural, así que acompáñenos vamos a ver cómo está la cosa los chingados no escucharé lo que han dado el Corinthians Sí, 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 sí No, 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 no En la cabeza de que existen siempre ponándome a que bebo aprendí que las respuestas tienen cuando quiero las espero Más que ser inteligente prefiero equivocarme sintiendo es como un testo casi el suelo y ver si te va pego por eso es que no lo abranco y esta en baila y si está tanto tiempo llorando Y aquí para que suene raro Voy a seguir improvisando y sacando algo Yo aquí Ya, ya Es la única cosa que conozco Es la única manera que conozco y aprendo Ya Hola amiga, ¿qué tal? ¿Me podría decir tu nombre? ¿Y qué te ha parecido la presentación de estos chicos de Casero Oído? Sí, mi nombre es Elena Montezuma Y bueno, la presentación me pareció muy agradable, la verdad Siento que es una propuesta muy diferente a lo que escuchamos Y eso está bien porque pues Este, abre como a que el público se acerque Y los conozca también, ¿no? Es decir, pues propuestas nuevas Jalapeñas también porque son 100% jalapeñas Y pues Sí, me gusta mucho como todos de la banda, ¿no? ¿Cómo definirías? Bueno, ellos mismos estaban intentando explicarnos, ¿no? Pero tú, ¿cómo definirías su estilo musical? Aso, pues no sé No sé, siento que es como una combinación entre Tal vez entre jazz Una onda así, ¿no? No sé, de repente a mí se me figura esa Sí, claro, juegan con muchos géneros, de hecho, ¿no? Ajá, sí, como con varios géneros Ok, este, bueno, pues muchas gracias, amigas Nada más nos podrías mandar un saludo para Burrito Mood La revista cultural, este, a todos ellos Pues les mando un saludo a todos A la revista Mood, a Tercero Oído Y a todos los que estuvieron presentes en esta presentación ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció? ¿Nos podrían decir su nombre primero? Y la experiencia que tuvieron ahorita al escuchar a los chicos de Tercero Oído Mi nombre es Amaury Fenty y... Mi nombre es Diana Pimentel La experiencia fue bastante buena Me gustó mucho como esta fusión de géneros y que sean experimentales Sí, a mí me gusta mucho La verdad no reconozco mucho los géneros Pero me gusta mucho la experiencia que experimenté Y aparte me gusta mucho la reacción del público Realmente yo llegué un poco tarde Pero vi a la gente que estaba experimentando todo Y me gustó mucho Ok Y bueno, ya que los tuvieron oportunidad de escuchar en vivo ¿Cómo definirían su estilo musical de estos chicos de Tercero Oído? Yo lo definiría como alternativo Y una mezcla y una fusión Y resulta como eso, alternativo Sí, yo diría que un poco experimental Un poco, este... Pues es una mezcla de diferentes géneros Y pues yo no vi todo Pero creo que eso es lo que percibo Ok Este, bueno y nada más ¿Podrían mandar un saludo a Burrito Mood? Y a todos los que nos ven Y van a ver esta cápsula Saludos a Burrito Mood Se los amo Saben que me encanta todo lo que hacen Y también colaboran conmigo Saludos Saludos a Burrito Mood Y a todos los que ven esta cápsula Y ojalá puedan seguir Transmitiendo todas estas cápsulas Que ayudan a la difusión cultural Perfecto ¿Qué tal amigos de Burrito Mood? Estamos en una cápsula más Aquí, este... Un concierto muy agradable Que tuvimos la oportunidad de presenciar Con nuestros amigos de Tercero Oído Entonces, este... Vamos a platicar con ellos un poquito De su estilo musical De esta presentación que tuvieron ¿Qué les pareció? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bien, gracias Qué bueno Gracias por la invitación Y pues permitirnos Deleitarnos con su música Bueno, ya para empezar Con la entrevista Pues, ¿qué les pareció esta presentación? ¿Sí cumplió sus expectativas En cuanto al público? ¿Ustedes como músicos? ¿Qué les pareció la experiencia? Sí, muy padre Es más que está increíble La verdad que No está muy bien A que pudiéramos Aterrizar Lo que teníamos en mente Este... Igual la gente Hubiera estado más chido Que hubiera más Interacción Y más interacción Y que hubiera más público Pero la verdad Yo creo que estuvo súper bien También queremos agradecer A Punto Clave Jalapa Que nos hizo que sonáramos Así O sea, en cuestión de ecualización Súper bien Sí, es lo que Lo que estábamos viendo ¿No? Toda esta Fusión y mezcla Electrónica Con los instrumentos Que tienen ¿Qué les ha... ¿Cómo han concebido Este proyecto musical En cuanto a Este... Toda esta instrumentación Que traen? Los señores de allá Pueden responder En cuestión de instrumentos ¿Cómo han concebido Este... Su concepto musical En cuanto a Agrupación de todos Esta instrumentación Que tienen? Bueno Realmente fue una Inició un poco Como de casualidad A raíz de que Nos quedamos sin bajista Y no encontramos Un bajista Que pues O que tuviera el tiempo O que fuera afín En cuanto a Ideas musicales ¿No? Y como plan De respaldo Era que yo Hiciera los bajos Mientras Encontramos a alguien Yo tocaba Con sintetizadores Hasta que Igual replanteando El concepto del grupo De dejar de tocar covers Y empezar a A componer Pues tomamos la decisión Entre todos De ser Únicamente Teclados Y batería Y fue cuando Empezamos a incursionar En el mundo De los controladores Y los programas A base de Pues ensayo Y error ¿No? De hecho Eso ha sido El camino En cuanto a A la instrumentación Del tercer oído Hasta recién La incorporación De De La caja De efectos De caribe Que anteriormente Intentamos hacer El disparo De efectos Desde la computadora Al igual que El controlador Entonces Ha sido un poco Este Pues es ensayo Y error Y a partir De De los errores Y las experiencias Que hemos tenido Hemos ido aterrizando De manera Como más concreta Lo que estamos buscando Realmente Ya tenemos Un sonido O un concepto De sonoridades Mucho más aterrizado Del que queremos explorar Y a partir de eso Ahora incorporamos Los elementos Que necesitamos Obviamente Hay cosas que ignoramos Y que seguimos En búsqueda de Pero ya tenemos Un propósito Para poder Completar Esos puntos Si el camino Ya está Más definido Supongo que Cuando iniciaron Este proyecto Y bueno En cuanto a La parte lírica Que bueno Aquí Son los encargados Muchachos Este Como han ido Componiendo Esta situación De las letras Vivencias personales Este Perspectivas O sea Toda esta cuestión De componer Ponerle la letra A la música Claro Bueno Esto Yo empiezo a escribir Ya desde hace un tiempo Como 12 13 años Atraído por La influencia Del rap Y fue como Un género Con el que yo Me identifique Bastante Sobre todo Porque podías Expresar Lo que pensabas Y lo que sentías Digamos que Deliberadamente Es algo que Que a mi me atrajo Porque normalmente Pues en Otro tipo de géneros Buscas como Darle un Estética Darle un color Una forma Muy determinada Del género Y el rap Me permitía Como poder Ahora si que Atreverme a ser Un mal educado Por así decirlo Entonces Me llevaba A interrumpir Hasta mis propios Paradigmas Mis propias ideas De lo que era correcto Y de lo que no era correcto Y a partir de eso Pues empiezo a escribir Y ya Explorando El género del rap Después me interesé Por Como llevarlo A otro nivel Y empecé a escribir Más en formato De poesía Y ya este Y empecé a crear Como ideas Más en oratoria Y ya después Así quedó Lo dejé Lo dejé un tiempo Y me incursioné Como Como artista visual Y después Coincidí con ellos Y fue cuando Dijimos Oye pues bueno A ver Surgió como Una causalidad Y dijimos Vamos a intentar Integrar Una letra Y vimos que Pues funcionó Nos llevábamos bien Y todo Y a partir de eso Se crea El concepto La idea La idea del grupo Y la filosofía Incluso se volvió Ya importante Para todos nosotros Y vimos que Teníamos ideas similares Sobre todo en cuestión Filosofía ¿No? Porque la música Era muy distinta Los gustos musicales Son muy distintos Pero en cuestión De filosofía Y de aspiraciones En la vida Coincidimos Y eso es lo que Nos mantiene juntos Que bien Que bien escuchar Todo esto De su parte Y bueno Yo me atrevería A decir que entonces Por todo lo que Me comentan O sea cada uno Desde su Aportación Musical Pues que Hay bastante Libertad Adquiradora ¿No? En el grupo Y eso es lo que Resulta como atractivo Como propuesta ¿No? Entonces este Y más sabiendo Que son estudiantes De la facultad De música Egresados De la facultad ¿Cómo ha sido eso? Combinar Sus conocimientos Musicales Como digamos Profesionales Que a veces Son hasta Rígidos Y combinar Esta libertad Que tienen aquí Como musicales Pues ha sido un refugio Tercer oído Para nosotros Ha sido un refugio Porque la escuela Sí Nos ha dado Muchas herramientas Sin duda ¿No? Pero también Pues tiene Un parámetro ¿No? Que hay que cumplir Y el estilo Y es música clásica Entonces es como Pero para nosotros Tercer oído Así como de Ahí Podemos meter rap Podemos meter música electrónica Y podemos La libertad creativa Que mencionas ¿No? Y ha sido como Ah sí Bueno para mí Ha sido muy liberador ¿No? Este Entonces Ha sido como Padre también Una reconciliación De decir Bueno y si le metemos Lo que aprendimos ¿No? Y si le metemos La armonía Postonal Y algo Ya no pensar En tonalidad Y todo esto Entonces Números ¿No? Como que ahí Fue una exploración Un refugio En contra Y también Una reconciliación Con eso Entonces Es la mezcla Es lo que somos ¿No? Somos músicos De formación académica Pero que nos gustan Nuestras influencias No Quizás no son tan académicas ¿No? Bueno Quisiera agregar algo Porque incluso hace rato Tuvimos una experiencia ¿No? Con uno de los Con los que también tocan Están tocando Precisamente ahorita Que le hacen una observación A Cari Sobre el concepto Visual ¿No? Que hasta cierto punto Queremos dar Y Y dice Está medio locochón ¿No? Está así como que Medio atrevido Algunas cosillas ¿No? Y ya Pues nuestra respuesta Es como decir Es que Es la manera en la que Podemos verlo Como un juego Estamos jugando Con el concepto Estamos jugando Con las formas Con nuestra forma De expresar ¿No? De decir Porque La academia Nos ha Nos ha Digamos que Encubado En algo rígido En algo Que ya tiene Todo establecido Es muy hermético Exactamente Entonces Dijimos Pero Al mismo tiempo Se te va contagiando O sea Se te va quedando Todo eso Y llega un momento En que ya Deja de ser divertido Entonces Nosotros dijimos Sabes que Vamos a romper Con todo Se volvió Como dice bien Dice Cari Que es Donde descansamos ¿No? Y entonces Eso le da Esencia Le da También Todo este aspecto Lúdico Al proyecto Y que también Como Mencionas Pues nos da Libertad creativa ¿No? Decir Está locochón Vamos a ver Cómo le hacemos Y a ver Qué sale ¿No? Entonces Eso lo hace También divertido Para nosotros Es un juego Claro Y aparte Pues se nota ¿No? Se nota Cómo se desmueven En el escenario ¿No? Este Les gusta Les apasiona Lo que hacen Y es lo que Pues lo contagian ¿No? Y es lo Lo padre ¿No? Al público Y los que Los escuchan Bueno Escuchamos Ahorita Que tuvimos Una oportunidad Y está Muy padre La verdad Ahorita Bueno ¿Qué me podrían decir De lo que viene Adelante Tienen este Presentaciones Este disco Que nos presentaron Ahorita Van a llevarlo A otros lados En algún otro Toro O recito ¿Cómo va a estar La cosa? Robert Pues ahorita Lo que queremos hacer Es estar sacando Contenido Más Constantemente ¿No? Antes Seguíamos el modelo De juntas No sé Diez canciones O bueno Ocho canciones Las grabas Y sacas Como el disco Ahorita queremos Estar Sacando No sé Cada dos meses Una canción Como dos singles ¿No? Nada más Y al final Sacar un disco Que va a hacer La compilación Pero ya al final O sea Ya después De haber sacado Todas Entonces queremos Estar más presentes En internet O sea Estar sacando Más contenido No solo canciones Pero también videos Ponerlos en vivo Videoclips Porque pues Sentimos que es Lo de hoy Ya la gente Ya Yo bueno Eso es algo También personal Yo siento que la gente Escucha canciones La gente dice Ah me gusta esa canción De Bad Bunny O esa canción De tal persona Daddy Yankee Ya no es tanto Escuchaste el disco De Daddy Yankee Ya nadie dice eso Me gusta Despacito Y tal canción De Bad Bunny Entonces queremos Seguir ese modelo No sé si es por El déficit De atención Tal vez De nosotros Como cultura Que ya no Un disco completo Es demasiado Nos gusta la idea De bueno Un poquito Una canción Y ya Después la que sigue Entonces Pues esos son los planes Yo siento A futuro Sí y bueno También las formas De consumo Han cambiado También Como que últimamente Es más inmediato Y incluso ya No dura tanto Los productos artísticos Tienen tiempo de vida Va muy corto A veces Y las canciones También son más cortas Entonces todo Ya ahorita Es más rápido Ya la gente No quiere Dedicarle tanto tiempo A algo Rápido No sé si Eso es el plan A futuro Tuvimos nuestro Proceso también De aceptar Cómo funciona La música ahora Porque bueno Sacamos un EP Y pensábamos sacar El siguiente disco Ya haciendo un disco Formal Completo Y ver cómo circulaba La música Cómo es que Cómo es que Pues nos veíamos Que sencillo de esto Sencillo del otro Entonces dijimos Ok creo que tenemos que Si queremos Que nuestra música Sea escuchada Obviamente pues todos Queremos vender Nuestra música Nuestro arte Entonces Pues tal vez Tengamos que cambiar Esa percepción E hicimos esta canción Que sale Pues nuestro primer sencillo Tenemos un demo En Spotify Y bueno El primer sencillo Cambiando la percepción Haya un aspecto Ya comercial Pero no demeritando Lo que vamos a hacer O sea No vamos a A querer como cambiar El estilo O sea Lo que somos Por buscar vender Sino más bien Es como unirnos A ver cómo Desde nuestra percepción Cómo funciona El mundo de la música Y pues a trabajarle duro Claro Buscar las formas Para que lo artístico Sobresalga ¿No? ¿No te cuentas? Pues muchas gracias Por platicar con nosotros Con Burrito Mood Es un placer Escucharlos Y bueno Entrevisarlos aquí De saber de primera mano De la fuente De la creación De lo que escuchamos ahorita Entonces Y nada más Para agregar ¿Cómo los encontramos En las redes sociales Y en el canal En Youtube No sé si tengan Para empaparnos Un poco más De su trabajo De su producción musical Nos encuentran Nos encuentran como Tercero oído 3er oído 3er oído Es la manera en la que Nos pueden encontrar Y Instagram Facebook Facebook Youtube Todo Todo Ok Pues ahí está Se vale etiquetar Sí Se vale etiquetar Ya saben Pues ahí estamos amigos Muchas gracias Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!